Hola a todos, ¿cómo están chicos? Hola Hace tanto tiempo que no nos veíamos El día de hoy traigo un torneo, o sea un torneo Un combate metrónomo Para la preparación de un torneo metrónomo que está organizando aquí El tío Silver, una vez más Pero este torneo metrónomo Que está organizando Don Silver Es distinto a los anteriores Porque es un equipo de 6 pokés No de 2 como era conocido Así que básicamente lo que vamos a hacer ahora Va a ser un duelo a BES OF ONE Porque va a ser la nueva modalidad que se estableció Porque al ser 6 pokés con metrónomo El combate puede tornarse un poco largo Así que se tiene que jugar a BES OF ONE Yo tomé prestado el equipo acá Debería estar acá, acá está Bueno, básicamente se podían elegir dos equipos Yo elegí el equipo que tenía a Hitmonchan Y como se llama el... Slurpuff Slurpuff Yo voy a jugar con el de Hitmonlee y de Aromatize Básicamente los otros 4 pokés son los mismos para los 2 equipos Y como ya saben El único ataque que se puede ocupar es metrónomo Y no se puede utilizar las Dynamax Acuérdense, está prohibido Tienen objetos muy curiosos igual a... Ah sí, eso es otra cosa Es muy roto ¿Eso se puede ver ahora en la previa del combate o no? Sí, sí lo puedo ver Para que mostremos los equipos Todos tienen los mismos objetos O sea, los dos lados tienen los mismos objetos Claro El último combate metrónomo que se... Bueno, que organizó Silver A ver, los pokés tenían el mismo ítem que era Berry, si no me equivoco Era una Berry, la Citrus Berry Ahí está Pero en cambio, si pueden darse cuenta El Impidit tiene cinta elección El Grisnall tiene gafas de elección Heemonchan tarjeta roja Que básicamente, si es que alguien le hace un ataque de contacto Lo expulsa O es cualquier ataque, puede ser especial Cualquier ataque Y se va para fuera al tiro Brutal Gengar tiene la vida esfera O sea, una bestialidad El Slurpuff la vaya a Ango Se confunde cuando se la come ¿Se confunde? Sí Ya El Hitman League que yo tengo Tiene una valla también Que se confunde cuando se la come ¿Eso fue intencional? Sí, es intencional Perfecto Y el último Inteleon Tiene el Witness Policy Así que ojalá no nos caiga algún ataque interesante ahí El League tiene que ser Impidit y Grisnall Los dos, primero ¿Eso es obligación? Sí, obligación Y el resto ya le elige después Ya Entonces básicamente esto No, 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 Grisnall Ah, perdón, perdón, perdón Ya, eso todo Y el resto da lo mismo Ah, bueno, como es un combate de seis Es finalizado Después tú puedes ir eligiendo estratégicamente Ya, así que vamos a ver Cómo termina este combate ¿Lo marcaste todo? ¿Lo marcaste todo? ¿Lo marcaste dos? ¿Habías que marcarlo todo? ¿No? ¿Y son seis contra seis? Ya Sí, marcaste todo abajo Vamos a tener que resacar el combate Y resetearlo Pero No nos demoraremos nada No tenías que marcarlo todo Los seis Claro ¿Y qué reglas le colocaste? Uy, pero es el League video de Shiny Ya Ya No, vamos a tener que salir Una pequeña manqueada Pero esto no pasa nada No pasa nada, no pasa nada, chicos El Grimstar blanco Y el Impedible Shiny Que es el medio celeste Tienen las gafas elegidas Ya, entonces Y los que no son Shiny Cuatro, las mismas reglas Da lo mismo Los que no son Shiny Tienen el La cinta elegida Cinta elección ¿Cuál son las reglas Que se ocupan para este tipo de combates? Reglas sin restricción dobles Ya Grimstar e Intelion Tienen el ataque especial Y el ataque igual O sea Si tiran un ataque físico especial Van a pegar lo mismo Buenas Están muy balanceados Los hice muy, muy balanceados Todos para que No haya Tanta Tanto Desbalance en los ataques ¿Qué pasó? Colócale Le colocaste ¿Sí? Le colocaste Ya, fíjale Ya Es Doble fin de restricción Dale, vamos Ya Ahora sí Voy a cambiar la canción Ese En verdad que siempre ocupo la canción de Paul Para estos Estos combates Que lo ven ese venga Al pegar Y entonces Básicamente Hay que empezar con 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 Y hay que seleccionar Los otros seis Ojito que Gengar Tiene Cuerpo Maldito Que si es que lo tocan Puede Puede Bloquear El Movimiento Metrónomo Claro Porque es el único movimiento Que está Y eso significa Y eso significa que va El Pokémon Que anulado El metrónomo Empieza a tirar Por sejeo Entonces igual Es estrategia Sacar a Gengar Ya Vamos a ver Ah pero espérate Si tú me matas un Poké ¿Puedo elegir el Poké? Sí que entrás Ahí tú puedes elegir Ahí tú puedes elegir cualquiera Pero ese Poké no lo puedes retirar después que está en el juego ¿Me entiendes? Perfecto perfecto Entonces este ya es un metrónomo con algo de estrategia Con algo Ya No puede tener un poco de estrategia Igual si tú tienes un rival muy gusteado Puedes sacar tu Poké con tarjeta roja Como que lo pegue y salga Igual tiene un poco de estrategia Mmmmm Ya eso lo cambia todo Ya vamos a ver Cómo parte el metrónomo Aquí bueno En velocidad supongo que los Grymnas son más rápidos Sí Ya Pacto yo atacando Doble equipo Uy Ya aumentando la evasión Turno 1 Ya eso me gusta Eso me gusta Vamos a ver ¿Qué hace bien? ¿Cuál era el item que tenía Grimmsall? ¿Cuál era el item que tenía Grimmsall? ¡No te cober! Venga Remolino Eso Te va a sacar del combate Uy Tiene el 3 Aromatize Aromatize ¿Qué tiene? Aromatize Tiene la tarjeta roja Ah verdad Que yo no tengo Aromatize Con La padura No pero Tu himon chat Tiene la tarjeta roja ¿Y tu himoli tiene? Una valla Ya Ya Vamos Vamos ¿Qué pasa? Por favor queremos ver ataques fuertes ¿Y el Grimmsall qué ataque? ¿Qué item tiene? No me acuerdo Los blancos Los chines tienen otro de remolino ¿Cuál es la probabilidad de que pase eso? No sé Los Grimmsall El Chine El Impedent Chine Y el Grimmsall Chine Tienen gafas elegidas Los que no son Chine Tienen cinta elegida Algo por ahí Te voy a pegar con la cinta Pega fuerte Pega 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 Sombra vil Ya igual Un poco eficaz Igual te va a pegar Qué chistoso que esté ocupando la cinta elegida Pero en realidad Puede salir cualquier otro ataque O sea Claro No sé Bloquea Fake ¿No pega? Sí, sí pega ¿Y por qué pega? Porque era el primer turno Que Grimmsall Estaba en campo ¿Y me medirías tú? Uy Tóxico No, solo Escaso Genial No, pero están Más o menos Más o menos Como si no se dormía Si era poquito Claro Sí, no quería dormir Fical Puta, fallé el tóxico Eso ya hubiese sido desbalanceado Juli Ah, eso aumenta tu Celosía En dos niveles En dos niveles A ver ¿Qué hace? ¿Qué último? ¿El soboca? Uy Eso va a pegar fuerte ¿No? Pero es que Si dijiste que yo tengo Ahí está la tarjeta Me ha echado Ah Yo me voy Y entro al azar ¿Entro al azar cualquiera? Entro al azar Sí, yo también Uy Intenio Un shiny Tengo el witness policy ¿Verdad? Sí Gravity Uy Esas hipnosis Que se vengan Qué bueno Que se tira Lo hace Lo hace casi todo Otra vez ¿Por qué se quiere? Ah, pero Pues lo habían pegado ¿No? Sí Pero Una miseria Pero es algo Oye, pero A ver Algunos de tus pokis Tiene el witness policy El mismo interior ¿No? El mismo interior Sí Ya 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 El mismo interior Y El mismo interior Charm ¿Eso baja el ataque? No sé, pero lo está haciendo Sí Granisa Ya No se está haciendo mucho daño ¿Tiene huevo? No Van a ir como tirando así Bueno el granizo ahora les va a pegar a todos Llama final Llama final ¿Verdad que no se puede ocupar? Porque no es tipo fuego La granoma está bien Lick puede paralizar eso, ¿cierto? Sí ¿Vieja escuela? Ahí huele pegó, ¿no? Este granizo haciendo su trabajo Le pega todo Bueno, a diferencia de los otros metrónomos que jugamos antes Ya aquí no hay vallas, o sea los monos no tienen como curarse a menos que alguno de sus ataques Los que tienen vallas son el Hitmonlee y el Snort Pero se confunden Ah, ya O sea que tu Hitmonlee creo que es la valla que se activa el 25% o sí Ya Uy, tienes complejo de... de Nagapult Y se va, ¿eh? Se transforma en... Faltando hacia abajo Ahora hacía un pata de asalto y le fallo Uy, pelo sagrado Ya... Estoy protegido Estoy protegido ¿Pero por 5 turnos? Ya, igual Por favor, algo bueno Ya, te fallé mucho ¿Ese infinito todavía está vivo? Oye, debería estar muerto Debería estar muerto, pero... ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Pero por qué? Vamos a repetir Igual pega Igual pega, se está pegando Igual es un papelito Ojalá el golpe fantasma vaya en el interior Para que mueva ahí una vez por todo Voy a tirar Protect No, si es un golpe fantasma No, si es un golpe fantasma ¡Oh! Verdad, verdad, verdad Lo estoy diciendo Un golpe fantasma Ya Un golpe fantasma ¡Ah! ¡Impedim! ¡No! No, pero hasta aquí cae mi Impedim No puede ser Fura Impedim delante casi metió un Toxic A ver ¡Caramba! ¡Caramba! Espérate, eso es de hielo Pega varias veces A ese le va... No, me lo está pegando No, me lo está pegando Eso que tiene el ataque Por favor, que alguien... Está intimidado, ¿no? ¿Le bajé el ataque o no? ¿Si le bajé? Si le bajaste el ataque ¿Y este físico? Me pegó harta Sí, eh Pegó las cinco Pegó las cinco ¡Caramba! ¡No! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, él tiene la valla Pero puede que... ¡Qué mierda! ¡Vamos! Eso puede causar un estado, ¿cierto? Sí, pero tiene el velo sagrado ¡La verdad! ¡Uy! Era un papel En realidad no sé por qué le colocaste el witness policy a ese papelito ¿Van? Porque... Porque cuando se le activa de verdad que la rompen No será el caso No, el mío se va a activar y le va a destruir ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Uuura! Estoy... 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 estoy molido Por eso atacame Por favor conecta algo bueno Uy Blizzard Y está iranizo ¿Alguno congelado? Y se quedó la valla Y voy a estar confundido y congelado ¿Es posible o si es posible? ¿Qué es esto? ¿TSG? Por lo menos si no me descongelo no me voy a golpear Mata, mata, mata Esto mata a cualquiera Mata, mata, mata Ya me saqué un peligro Porque si se activa algún policía de verdad que la rompé No, no fue el caso Espero que no sea el caso del tuyo tampoco Si no, a mí ese me ha activado el IPI Pero mira, el IPI me ha dejado la cagada O sea, ha pegado Por lo menos me ha congelado Ah, es verdad que puedo elegir, wait, wait Chuta, difícil decisión No, quiero, quiero, no Tengo que entrar a matar a lo que está quedando ahí Aprovechando que están congelados los cabros Me puede salir algo bueno Uy, me la jugué Oye, está interesante este combate metrónomo, ¿no? El que tenga la posibilidad de elegir Muy congelado ahí Muy congelado ahí sí que no le voy a hacer nada Es que era obvio Vamos que sale, vamos que sale Uh, salpicar Life force Life force Life force, papá Life force Oye Pega un montón Pega muchísimo No, eso no va a ser mucho No, eso no va a ser mucho ¿Explosión? Tanulación, mira Me lo hubiese pegado y me cae igual Uy, ¿y por qué funciona? Y se la hace a metrónomo Sí Se fue el granizo Oye, ese Gengar, weón Uy, verdad que ahora tú puedes elegir también ¿Esto es speedtie o no? Sí Dale que sale lo mejor ahora, compadre Yo creo que el Impedent no va a morir en todo el combate Ahora, mi Gengar va a tirar de una buena sombra El mío primero, el mío primero Ataco el mío primero Eso ¡Cábelo! Pero, ahora te conté una especial Y te borras el mapa ¿Te puedes borrar tú mismo si te pegas solo o no? No, el ataque no es atacante ¡Bien! Oye, te pegaste Pero, weón ¿Pero te pegaste sin life? ¿Por qué? ¿O no? ¿No funciona así? Lo que quiere pegar es Impedent Y Impedent no muere, weón Impedent va, aquí va Yo creo que Impedent deja la embarra ahora, weón Va a morir si por el giro, es como voy Mátalo, mátalo Bien Cállate Necesito velocidad No me acuerdo la velocidad de... Pero, ¿sabes qué? Como está tu ataque especial aumentado, prefiero colocar a Hitmonchan Ya Ya no Porque así si tú viengas, golpea a mi Hitmonchan Lo voy a sacar ¡Bien! Veamos si funciona mi estrategia Veamos si funciona mi estrategia, weón Pegaré a Hitmonchan No, otra es Parro No, otra es Parroca ¡Bullcraft! Y ahora vengo yo No, no sirve nada, weón Por favor Invoca Regiram o algún ataque bestial, weón ¡Uy! ¡No! ¡Ooo! ¡Un cuerpo maldito, weón! ¡No! ¿Cómo se llama en español? ¡Forsegeo! ¡Forsegeo! Antes se llamaba Combate Sí, iba a hacer ¿Cuántos turnos? No sé, hasta que se le vaya la anulación ¿Y no puedo cambiar de Pokémon? No Prohibido Pero igual pega súper fuerte Pega súper fuerte, mira va a agachar cuánto pega Se da buen daño, pero yo me pego... Una... ¿Más por life? ¡Uuu! Ya, ya sé cómo va a morir Menos mal le... Mmm... Aumento mi defensa a más 3, creo Cuidado No, me baja la defensa ¿O te baja a ti? La velocidad me baja ¿Y cómo se llama el ataque que aumenta tu defensa a más 3? ¿Era algo de algodón igual? Sí, algo de algodón Pero no me acuerdo ¿Y él? Mmm... Bien, ya Que igual, no aceptable Ya, Impidim Tírate algo bueno Hasta aquí oscuro Pégale, Gengar Bien, bien Otro más, otro más Eso No, Gengar ya no aguanta más Eso, eso Pégale más, pégale más Eso Otro, otro Otro ¡Bien! Lo mató, lo mató, lo mató Impidim para ahí, eh Pero sabes que en verdad No quería sacar, si ya Gengar hizo su parte No, Gengar mató, todo O sea, todo lo que se movía Ya Eh... La típica es 3 Poki bueno, ¿no? No sé Creo que sí Sí Estoy complicado, eh Bueno, soy más rápido que tus 2 Pokis Porque... No, porque me venís de arriba Ah, sí Porque le bajé con el Spor Aguadón Sí, porque le bajé con el Spor Aguadón Ahí las trampas rocas Haciendo super bien Uy, este combate está más que peleado... Don Silver Uy, qué bueno que el torneo es Aves of One Porque es buen tiempo Es buen tiempo Es buen tiempo Llama final, qué bueno Qué bueno Muy bien Están todos tirando y llama final Qué onda Sí Uy, disparó certero, pero falló No era certero Ya, Gengstarl, ataca con todo hombre ¿Qué es eso? ¿Y hay hojas? Uuuh, oooh, lo evité Oye, pero... Ya, igual Oye, Gengstarl Oye, tengo una duda ¿Cuando entró el Gengstarl se hirió por las rocas o no? Sí, vos, con Gengstarl se hirió Ahí me pegó el... Bueno, de todos los que podían salir con la rescate... Uuuuh Ningún ataque eléctrico, por favor Ningún ataque tipo planta Parece... Buen hombre Oh, ataque planta o eléctrico Espero que sea malo No, por favor Si es que hay algo eléctrico, por favor Si es que hay algo eléctrico, por favor ¿Qué ataque? De nuevo Ahora no está allá No tengo mi... Tu pelo Uy, pega Pega Ya, por favor Revientenlo, cabrón Revientenlo, revientenlo Revientenlo ¿Qué recicló? ¿Tarjeta roja? Sí ¿En serio funciona con tarjeta roja? What? ¿En serio funciona con eso? ¿Qué está haciendo? Mi... mi... De defensa especial aumentó ¿Y en base? ¿Quién hizo que aumentara mi defensa especial? El... Tirarte una niebla aromática o algo así Oye, pero... Impresionado Ya... Y... Yo creo que se puede Si no hubiese fallado Pero si no... Tengo mis dudas, weón Bueno, quedó... Uy, eso sí Te ha pegado Ojalá que uno no se empague El otro momento Este weón puede pegar varias veces No, 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 no No, no, no No, no, no Una más, una más, incluso No, 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 no Por favor rompale ese sustituto Dios mío ¿Quién? ¿Quién? Mata ¡Noooo! Crítico No, no se va Si crítico... ¿Ese es Winning's Policy? ¿Verdad? No sé si alguien lo pueda llegar a ocupar alguna vez Bueno, yo lo tengo tiempo de usarlo No, y ahora estoy terriblemente mal Ya pegale el Insta Uy Por favor, al Insta No, 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 no Por favor, de aquí me echan Ya, ya Uy, sobrevivió Qué onda, bro No... A ti te salen todos los críticos Y a mí no me sale nada Ya, te quedan solamente dos Pokés Pero, puta, ese sustituto me está... Ah, y el otro es Winning's No, el Winning's va a dejar la cara Ahora usted va a hacer un vídeo mágico Oye... Está... No, está bueno Está terrible el fin de este combate, eh Si, si, no, el centro ya está ahí Con una tarjeta Uy, ya va a embrujada Eso baja el ataque especial Pues lo rompí, lo rompí, lo rompí No, no, no Dije el efecto No lo rompí Y quedan tres minutos para el fin del combate ¿Y está con tiempo? Si, ya... Ahora sí lo vamos a romper Si Si Si, ahora sí Ya, pero ahora voy yo Guau Un vídeo mágico Tira, te impidí Ufff... Va a bajar la velocidad ¿Por qué se hace un año? Estoy golpeando Hace tus daños que estoy golpeando Poldo mágico, ok ¿Eso pega? No, creo que era tipo psíquico Sí No conocía ese ataque Don Silver El nuevo, de esta generación ¿En serio? Sí Es casi como un anegar, pero Psíquico Sí, es solar, fantástico Cargando por el resto de tu vida ¿Eso es como solar beam, pero físico? Sí, me siento Ah, pero claro Bueno, si se acaba el tiempo Gana el que tenga más pokés, ¿verdad? Sí, lo iré a este en sacar el tiempo Hemos tirado por otra que Chayanne No, ya va Y funciona Le queda 37 ps Y lo duerme Ya, pero Vamos a ver cómo termina El combate Si es que logro pegar uno más Un golpe más Pin misil Bien Bien Ah, su tipo psíquico, bueno La cuchilla es solar ¿Qué? ¿Pero cómo falla la cuchilla? ¿Puede fallar? No ¿Cómo va a fallar? Bueno, la otra te paraliza, creo, ¿no? No, no lo fue algo Un ataque especial Y terminó como un tronco No, no entiendo No, así vas a desvaluar el tiempo Sí, creo que Porque si Bueno, si llegases a matarme ahora Al Grimdall ¿Quién gana? ¿Quién tenga más PS? No sé Buena base, eso pega Pero es, claro Pero no es eficaz No Y me bajaste algo No, debajo el radio especial Eso es psíquico Sí, pues Pero no te pego No, no te pego No, no te pego No, no te pego Despertó Y despertó para matar Te apuesto Te apuesto Te apuesto No, malicioso No No, vamos a alcanzar Va a terminar acá Ojalá Ojalá te mate Alguno Lo mío Uy Ya Pega la Grimdall Y matala ¡Uy! Para finalizar el combate Una locura Oh, no 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 Pero ¿Por qué hizo eso? Justo 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 ¿Por qué se destruyó un mono? No entiendo No puede ser No sé No, cuanto a la presión Increíble Finalmente terminó el combate Y explotó Como corresponde Bueno, básicamente Este es el nuevo equipo Que se va a utilizar En el torneo Se pueden ocupar No, esto es todo equipo Uno El del Himmonchan O de Himmonchan Al que le gusta Himmonchan Va a elegir el team de Himmonchan Al que le gusta Himmonchan Va a elegir a Himmonchan Ya vieron más o menos Cómo funciona el tema De los ítems Así que inscríbanse chicos Al torneo de Don Silver Los que están sobre todo En la página de Frente Sur Porque se viene bueno Este torneo se viene muy bueno Y es al Besos One O sea, un combate Y era tal como lo hicimos ahora Y se acaba el tiempo Se acaba el tiempo A veces Pero otras veces Se daba más rápido Pero claro De hecho Bueno Silver testió el equipo antes Y se dio cuenta De que el tiempo Era correcto para un Besos One De hecho ahora se largó Un poco, ¿cierto? Sí Tiraron muchos ataques Que eran como de estado Y eso Demasiados No, pero Oye Un final inesperado Don Silver Y ese tenía La cinta elegida O sea Que fue un Era para destruir No sé cómo sobreviva Tu Himmonchan Claro Sobrevivió Pero bueno Depende cómo lo hayas wildeado Está algo wiki O no el Himmonchan No, no Era como normal Pero tenía toda la vida Tenía claro Sí, pues igual Así que Eso pues chicos Espero que les haya gustado El combate Los que son Ya les dije Del torneo de Frente Sur O sea Del grupo de Frente Sur Incríbanse al torneo De Don Silver Está muy bueno Así que nos estamos viendo Chicos Para más torneos O sea Para más combates De VGC Y todo lo demás Así que Nos vemos chicos Que estén muy bien Chao 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 Gracias.